Los países de América Latina y el Caribe están envejeciendo rápidamente, lo que hace imprescindible el ahorro para el retiro. Sin embargo, lograr que los ciudadanos transformen sus propósitos de ahorro en acciones concretas no es tan sencillo como parece. Entonces, ¿cómo hacer más fácil el ahorro? ¿Cómo conseguir que más personas se preocupen por vivir una vejez digna en el futuro? Durante los últimos cinco años, el Laboratorio de Ahorro para el Retiro del Banco Interamericano de Desarrollo ha aprobado nuevas fórmulas, basadas en la tecnología y la psicología, para promover un ahorro sin barreras en distintos países, incluyendo México. Con el apoyo de varios socios, llevamos a cabo programas pilotos con el envío de mensajes a través del celular o las redes sociales, así como campañas promoviendo el ahorro voluntario a través de pequeños comercios en zonas desfavorecidas. Ahora bien, ¿qué hemos aprendido de esta experiencia? Primero, que la tecnología es una gran aliada a la hora de simplificar e incluso eliminar los pasos necesarios para ahorrar de forma voluntaria. Segundo, que la efectividad del envío de recordatorios requiere condiciones específicas, que logren llegar a los trabajadores y capten su atención. Estos pilotos han mostrado efectividad en distintos países. Tercero, que facilitar el ahorro no será posible si no se acompaña de una mejor educación financiera y previsional. Y cuarto, que para hacer el ahorro más fácil se necesita el liderazgo de las instituciones para superar las barreras regulatorias y tecnológicas. México es un ejemplo de ello. En México, donde solo uno de cada 10 trabajadores de bajos ingresos está ahorrando para su pensión, hay un camino delante lleno de desafíos para conseguir un ahorro sin barreras. ¿Quieres saber más sobre este tema? Visita la web del Laboratorio de Ahorro para el Retiro e infórmate. Gracias.